turismo cotulliari estrena nuevos buses registramos la salida de dos flamantes autobuses desde el carrocero y aulema júnior sobre un chasis y no acá con motor delantero de 250 hp de potencia y transmisión manual de seis velocidades más reversa los autobuses equipan moderna iluminación con tecnología led faros con luz de posición de día y direccionales secuenciales importante destacar que la compañía de turismo cotulliari s.a. estrena también nueva imagen plasmada en todas sus unidades con un nuevo corte de pintura y 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 La cabina de conducción equipa todos los accionamientos de los diferentes sistemas del autobús, tales como iluminación, aire acondicionado, sistemas de audio y video, accionamientos de puertas, bodegas, persiana, desempañador, entre los que se destacan, incorporando un panel de accionamiento táctil de fácil acceso. Monitores de video en el área de canastillas garantizan el entretenimiento a bordo. La capacidad de los autobuses es de 45 pasajeros en cómodas butacas, con varios puntos de reclinación, cinturones de seguridad, apoya brazos y portavasos, iluminación de pasillo y techo, luz individual, salidas del aire acondicionado, puertos de carga del tipo USB, tomacorrientes de 110 voltios y salidas de emergencia, entre los que más se destacan. Coméntanos, ¿qué te parecieron estas unidades? Tu opinión es importante. Suscríbete a nuestro canal EcuaBusTV y comparte este video, para que más personas conozcan nuestra actividad, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!